qué pasa chicos cómo están aquí el señor de luz tengo un nuevo vídeo en este vídeo pues les estoy informando que he comprado móvil nuevo así que ya no se preocupéis que ya encontré ya tengo dispositivo nuevo y ahora ya poder subir y seguir este de haciendo vídeos subir vídeos de a diario al menos yo lo compramos hoy ando un poco atareado ustedes con las aplicaciones configuración y todo de hecho este de tengo miedo o tengo miedo a poder llenar la memoria de hecho la memoria es 16 gigas pero por confiarme ustedes se llene y pues me quede sin espacio así que hoy también ando un poco relajando checando para el que me gustaría saber el modelo de mi dispositivo es un alcatel u5 plus edition este de aproximadamente unos 2500 pesos o 2700 tengo que admitir que es un buen dispositivo y en esta aplicación que es la que todos vosotros utilizáis este va bastante bien de hecho se le notan los friends bueno por mí por mi parte en lo personal si se anotan los frentes y pues es bastante bueno este de nada será para avisarles eso que ya tenemos dispositivo nuevo ya estaré subiendo un vídeo y tal vez ya les traiga lo que es la review de la mmsi plan sé que eso se los debo de hace muchísimo tiempo y nunca se los traje bueno pues ahora ya se los voy a poder traer y tal vez termine de hacer la colaboración que nunca puede subir bueno y tal vez termine de subir la colaboración que nunca terminé de subir que fue que iba a ser con darte gonzá la cual nunca puede hacerla porque el antiguo dispositivo que me iban regalado se le cayó el sistema y lo intenté de reparar y pues bueno no se puede así que por eso estuve aproximadamente unos tres meses sin 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 poder subir vídeo al canal pero bueno ya ya estoy aquí con ustedes ya he vuelto ya es de forma oficial dios quiere y si así pero bueno sin nada más que decir los dejo